¡Hey, tú! ¿Viste por aquí a una mujer con vestido de novia? ¿Una mujer con vestido de novia? No, yo no he visto a nadie pasar por aquí. Mira, si me das información, puedo pagar muy bien. ¿Cuánto quieres? Mira. ¿Te vas a pagar? Claro que sí, pero dame información, ahorita. No, no, no he visto a nadie, la verdad, amigo, no. ¿Dónde pudo haberse metido esta niña? Mira, su hija, su hija no valora lo que yo soy. Yo puedo sacarla de toda necesidad.